Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la osteomalacia. La osteomalacia es una enfermedad ósea de los huesos, que se caracteriza porque se ablandan los huesos. Así es, es lo que significa osteomalacia. Huesos blandos. ¿A qué se debe esto? A deficiencia de vitamina D. La vitamina D es la que hace que se fije el calcio, que amarre, que agarre el calcio. Pero bueno, también hay que consumir calcio o también fosfato. Todo esto se requiere, de lo contrario aparece este padecimiento prontamente. La osteomalacia, o sea, huesos blandos. Esta condición de tener osteomalacia puede debilitar significativamente la estructura ósea, o sea, el esqueleto. Y aumenta el riesgo de fracturas. Fácilmente la persona se va a quebrar un hueso con cualquier pequeño impacto. No necesita ser fuerte. Está fragilizado todo. Bueno, hay que recordar que la vitamina D desempeña un papel crucial en la absorción intestinal de calcio y fosfato. Estos son dos minerales esenciales para la salud ósea. Cuando tenemos una deficiencia de vitamina D, el cuerpo no puede absorber y fijar adecuadamente estos minerales. Esto es lo que lleva a la formación de los huesos blandos, de los huesos débiles. Entonces las causas, pues, quedan claras. Causa principal, la más común, es la deficiencia de la vitamina D. La vitamina D se produce en la piel cuando se expone a la luz solar. Se hace falta asolearse un poco. También se encuentran algunos alimentos. Pero bueno, si hace falta un poco de sol. Porque la falta de exposición solar. Una exposición adecuada, no exagerada. Junto con una ingesta inadecuada de vitamina D en la dieta. O la incapacidad para absorberla correctamente. Aquí estamos hablando del sistema digestivo. Nos puede llevar a una deficiencia de esta vitamina y, por lo tanto, osteomalacia. Osteomalacia es el tema de hoy, ¿no? Huesos blancos. Ahora, también puede ser que sea una insuficiente absorción intestinal de calcio y fosfato. Cuando uno tiene otro tipo de padecimientos, como por ejemplo, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, u otras enfermedades que afectan el intestino delgado, pues esto puede interferir con la absorción adecuada de calcio y fosfato. Y eso es lo que contribuye a la osteomalacia. Ahora, en algunas personas, pues es la causa la insuficiencia renal. O sea, que no estén trabajando los riñones. La enfermedad renal crónica, pues puede afectar la capacidad del cuerpo para convertir la vitamina D en su forma activa. Eso provoca una deficiencia de esta vitamina y es lo que contribuye también a la osteomalacia, a tener insuficiencia renal. ¿Cuáles son los síntomas principales? Hay que recordarlo, ¿no? Los síntomas de la osteomalacia pueden incluir dolor óseo. O sea, así duelen los huesos, ¿eh? Especialmente, ¿dónde? En la pelvis, ahí es donde duele más. Pero también en la espalda, las piernas, las costillas. Otro síntoma es que hay debilidad muscular. Y esa propensión, ¿no? Que parece sentencia. Esa propensión a las fracturas óseas. Hay que ver los síntomas, hay que ampliarlo, ¿no? Para que estemos seguros de poder reconocer fácilmente cuando recién inicia el padecimiento a molestar. Dolor óseo, decimos. Es un dolor en los huesos. Es uno de los síntomas más comunes de la osteomalacia. ¿Cómo puede ser el dolor? Puede ser difuso, puede ser generalizado. Pero tiende a concentrarse en áreas como la pelvis. La espalda, las piernas, las costillas. Este tipo de dolor suele empeorar durante la noche. Algunas personas dicen que cuando reposan sienten alivio. Pero generalmente, pues, está el olay permanente, latente, molestón, ¿no? También otro síntoma, debilidad muscular. La debilidad muscular es otro síntoma frecuente de la osteomalacia. Los músculos también pueden volverse débiles. Propensos a la fatiga. Eso dificulta la realización de actividades cotidianas. Otro síntoma y dolor en las articulaciones. Algunas personas con osteomalacia pueden experimentar dolor en las articulaciones. A veces se confunde con artritis o con otras condiciones articulares, pero es osteomalacia. O sea, llega a haber deformidades óseas, hay que tomarlo en consideración, en cuenta. Y en casos graves y prolongados de osteomalacia, los huesos pueden volverse tan blandos que se deforman. Esto provoca curvaturas anormales de los huesos largos. O sea, puede generarse una deformación como cuando hay piernas arqueadas. O también cuando se ve el pecho hundido. A tal grado llega la deformidad que uno se ve, decimos, con piernas de charrito. O el pecho hundido como si le hubiera caído una piedra. Es la deformidad, la curvatura que se genera cuando los huesos están blandos. Y las fracturas óseas, no se diga. Esto se debe a la debilidad de los huesos. Las personas con osteomalacia tienen un mayor riesgo de sufrir fracturas óseas. Incluso aunque el golpe sea leve. Y sí, las personas siempre están experimentando fatiga. Porque la osteomalacia puede causar fatiga y también debilidad generalizada. Pues debido a la falta de función muscular. Y ese tipo de dolor asociado que pues nos gasta toda la energía. Nos sentimos cansadísimos, ¿no? También hay sensibilidad ósea. O sea, aparte del dolor en los huesos, algunas personas pueden experimentar sensibilidad al tocar o presionar áreas afectadas. Eso también nos indica una mayor fragilidad ósea. Se presenta dificultad para caminar. La debilidad muscular y el dolor óseo pueden dificultar la capacidad de caminar de manera normal. Algunas personas pueden notar una sensación de cojera. O sea, claudicar. O bien dificultad para levantarse después de estar sentado o acostado. Durando un periodo de tiempo prolongado. O sea, después cuesta trabajo enderezarse, levantarse. Calambres musculares son, pues también, situación que se presenta, ¿no? Estar acalambrado. Los calambres musculares pueden ocurrir debido a esa debilidad muscular asociada con la osteomalacia. Estos calambres aparte pueden ser dolorosos. Y pueden ocurrir tanto en reposo como durante la actividad física. Y duelen en la columna vertebral, ¿eh? La osteomalacia puede causar dolor en la columna vertebral. ¿A qué se debe? A la debilidad ósea. Y a la presión adicional que se ejerce sobre las vértebras. La persona pierde altura. Sí. Su talla se reduce. Decimos que achapara la persona. Las fracturas vertebrales causadas por la osteomalacia pueden llevar a una disminución en la altura. Debido a que se van comprimiendo las vértebras. Es una compresión de las vértebras. Esta situación. Bueno, ahora vamos a analizar las causas para de ahí elaborar nuestra fórmula herbal. Nuestra estrategia que la llamamos nosotros. En donde ya determinamos qué tipo de acciones terapéuticas vamos a requerir para elegir las plantas, las candidatas, para elaborar ya una mezcla herbal, un compuesto, una fórmula magistral. Eso es lo que verdaderamente va a permitir, ¿no? Que tomemos en cuenta la contención de los diferentes síntomas y signos. Bueno, hay deficiencia de la vitamina D. Eso es una de las causas. Entonces, es común esta causa. Esos dos minerales también, ¿no? Vitamina D. En la que fija el calcio y el fósforo. Estos dos minerales son esenciales para la salud ósea. Bueno, la ingesta insuficiente de vitamina D a través de la dieta o una exposición solar inadecuada o una incapacidad para sintetizar la vitamina D adecuadamente conduce a una deficiencia de esta vitamina y, por lo tanto, a la osteomalacia. A veces hay una pobre absorción intestinal. Puede ser una enfermedad celíaca. La enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn. Puede ser una cirugía bariátrica, ¿no? Para personas que van a bajar de peso a través de la cirugía de manera muy agresiva, ¿no? La cirugía bariátrica es agresiva. Entonces, eso también afecta, ¿no? Ya no se absorben nutrientes. ¿Por qué? Porque se redujo, se achicó el estómago con el procedimiento de cirugía bariátrica que tiene diferentes formas de hacer más chiquito el intestino. Pero entonces ya no estamos absorbiendo nutrientes y cuáles buscamos principalmente para evitar el padecimiento de osteomalacia por la vitamina D, el calcio y el fósforo. Hay deficiencia porque no se está absorbiendo y entonces, ¿qué? Viene como consecuencia la osteomalacia. O sea, ablandamiento de huesos. Algunas personas están padeciendo insuficiencia renal. Ya a veces crónica, ¿no? Bajo esta circunstancia, los riñones pueden ser menos capaces de convertir la vitamina D en su forma activa. Eso provoca la deficiencia de esta vitamina y entonces, ¿qué sucede? Se contribuye a la osteomalacia. Además, los riñones desempeñan un papel importante en la regulación de los niveles de calcio y fósforo en el cuerpo. Por lo que la disfunción renal puede llevar a desequilibrios en estos minerales y contribuir a qué? A la osteomalacia. Puede presentarse una mala nutrición. La mala nutrición, pues, no se está aportando al organismo vitamina D, calcio y fósforo. Entonces, por la mala nutrición se puede desarrollar osteomalacia. Esto sucede en las personas que tienen una ingesta dietética inadecuada, restrictiva, ¿no? Pues, no llega entonces la vitamina D, el calcio y el fósforo. Ahora, algunas personas también tienen trastornos hepáticos. El hígado desempeña un papel en la conversión de la vitamina D en su forma activa. Cuando hay trastornos hepáticos se afecta esta función y eso contribuye a la deficiencia de vitamina D por lo tanto a la osteomalacia. También hay que tomar en cuenta los fármacos o medicamentos como ciertos antiepilépticos. Este tipo de fármacos para este tipo de padecimiento pues interfieren en la absorción del metabolismo de la vitamina D y eso contribuye también como efecto secundario del fármaco a la osteomalacia. Todo esto hay que considerarlo porque es muy importante, ¿no? Para poder uno mismo contener el padecimiento, resolverlo. No hay que dejarlo para después porque entonces vienen las consecuencias o los deterioros orgánicos por estar presente la osteomalacia sin haber sido combatida. Mejor, vamos a resolver. Por lo pronto vamos al corte y regresamos. También hay que considerar que hay otras causas adicionales de osteomalacia. Por ejemplo, la obesidad. Las personas con obesidad pueden tener un mayor riesgo de deficiencia de vitamina D debido a la acumulación de esta vitamina en el tejido adiposo. O sea, no está en la sangre, está en la grasa, en el tejido adiposo. Esto puede reducir su disponibilidad en la sangre, está en la sangre, pero cuando hay obesidad entonces pues se acumula en la grasa. A veces la edad hay que tomar en cuenta. A medida que uno va envejeciendo, la capacidad de la piel para sintetizar la vitamina D a partir de la exposición solar pues disminuye. Además, las personas mayores pueden tener una menor ingesta de vitamina D en la dieta. Una disminución en la eficiencia de absorción intestinal de calcio y fósforo es lo que puede presentar la persona, personas de edad. No absorbe igual. Y eso aumenta el riesgo de osteomalacia. El alcoholismo crónico personas que tienen esta problemática, ¿no? La adicción. El alcoholismo crónico puede afectar negativamente la absorción intestinal de nutrientes. Esto incluye la vitamina D, al calcio y al fósforo. Y eso es lo que contribuye a la osteomalacia. Hay que ver los disturbios, ¿no? Que ocasionan el tener padecimiento sin resolverlo. Se pueden presentar las fracturas óseas. La debilidad ósea que se caracteriza, que caracteriza la osteomalacia, pues sabemos que aumenta significativamente el riesgo de fracturas. Y estas fracturas pueden ocurrir con traumatismo, o sea, golpes, impactos mínimos o incluso pueden ser espontáneas, o sea, sin causa, ¿no? Al levantarse, al sentarse, al agacharse, ya se tronó un hueso. Especialmente en las áreas como las caderas, las muñecas, las vértebras, sufren ruptura, quebradura. También se presenta el dolor y la discapacidad. Ese dolor óseo crónico es común en personas con osteomalacia, pues ya sabemos, debido al ablandamiento y debilitamiento de los huesos y este dolor puede ser incapacitante. Afecta la calidad de vida de una persona, limita su capacidad para realizar actividades cotidianas. Se presentan deformidades óseas en casos ya graves, en casos prolongados de osteomalacia. Los huesos pueden deformarse, especialmente en las piernas, en la columna vertebral. Da lugar, ya lo mencionamos, a curvaturas anormales, como piernas arqueadas o también en la columna vertebral, pues se deforma. Hay dificultades respiratorias por lo mismo. La deformidad de la columna vertebral asociada con la osteomalacia, pues afecta la capacidad de los pulmones para expandirse completamente a gusto. Entonces, la persona tiene dificultades respiratorias y reduce su capacidad de oxigenarse con sus pulmones. También hay complicaciones dentales porque la osteomalacia puede afectar la formación y mineralización de los dientes. Entonces, la persona aumenta el riesgo de caries dental y de enfermedad periodontal, o sea, las encías, ¿no? Se inflaman, sueltan las piezas, se caen los dientes por sí solos. Bueno, todo esto es importante tomarlo en consideración. Entonces, las recomendaciones que se le hagan al paciente en lo que se refiere a su estilo de vida, pues son importantes porque hay una aportación del paciente para la solución de su problema, de su enfermedad. Hay que exponerse moderadamente al sol. Importante, ¿no? Para la producción de vitamina D en la piel o suplementarse. Unos minutos al sol todos los días. Importante, hay que evitar quemarse, por supuesto, no hay que exagerar. No se necesita con poco. La dieta tiene que ser equilibrada, ¿no? Pues ya sabemos lo que contiene calcio, fósforo vitamina D para que se fortalezcan los huesos. Las verduras de hojas verdes son buenas para esto, ¿eh? Podemos incluir en nuestra dieta hay que hacer ejercicio también, pero el ejercicio tiene que ser de bajo impacto, o sea, caminar, nadar, andar en bicicleta o practicar yoga, al paso, ¿eh? Sin a violentarse. Hay que fortalecer los músculos y los huesos. Entonces, cuando haces ejercicio regular, eso ayuda mucho a mejorar la densidad ósea y por lo tanto, claro, la salud en general. Mantener un peso saludable también es importante, no se les olvide. De lo contrario, el exceso de peso ejerce presión adicional sobre los huesos, solamente el riesgo de fracturas. Entonces, hay que mantenerse en un peso saludable para estar fortaleciendo bien los huesos y no ponernos en riesgo. Bueno, está con nosotros Jade, Jade Rodríguez. Está con nosotros apoyándonos, participando en nuestro programa. Una apasionada asesora herbolaria comprometida con mejorar la calidad de vida de quienes padecen enfermedades crónicas, con dedicación, con empatía, ella ha ayudado a numerosas personas a encontrar alivio para sus males más difíciles. Su enfoque holístico, sus profundos conocimientos de las hierbas le han dado lugar a sorprendentes resultados. Vamos a escucharla, está con nosotros, participa. Bienvenida y adelante. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues es un placer platicar de una planta que nos puede brindar una solución natural a la osteomalacia y esta planta se llama bardana. Es una fuente natural de minerales como calcio, magnesio, fósforo y potasio que son muy importantes para nuestra salud ósea y estos minerales pues son componentes esenciales del tejido óseo y que también juegan un papel crucial en la formación y en la fortaleza de los huesos. Algo sorprendente es que la bardana promueve la formación de hueso nuevo y también repara los tejidos que están dañados o que están debilitados. La bardana ofrece también propiedades antiinflamatorias lo que ayuda a reducir esta inflamación que se genera en las articulaciones y en los músculos a causa de la osteomalacia. También se puede ayudar a reducir los dolores que están acompañando este padecimiento al ser una planta antiinflamatoria. También es una planta que mejora esta absorción de nutrientes incluyendo la vitamina D y una mejor absorción pues claro que va a promover la densidad ósea y va a reducir el riesgo de fracturas, osteoartritis o de la misma osteomalacia. Es una planta que es nutritiva que proporciona vitaminas y minerales que son esenciales y es un maravilloso tesoro de la naturaleza que no puede faltar en ninguna fórmula depurativa. Cuando hablamos de una fórmula depurativa y de un proceso de nutrición pues son dos aspectos muy importantes para mantener la salud y el bienestar de nuestro cuerpo. Nutrir implica proporcionar pues este apoyo con los nutrientes necesarios para su funcionamiento óptimo y por otro lado pues un proceso de depuración implica eliminar las toxinas y los desechos que nuestro cuerpo va acumulando y que puede interferir con el funcionamiento adecuado. La bardana pues es una planta que nutre y que a su vez favorece la purificación de la sangre y el desecho de estas sustancias nocivas o tóxicas que se alojan en determinados órganos vitales como pudiera ser el hígado, los riñones, el colon y estos órganos son los que resienten la falta de un proceso depurativo porque son precisamente los que están encargados de estas funciones de limpieza. La bardana por una parte facilita la obtención de energía depurando el hígado y lo podemos emplear en casos de hígado perezoso, de hígado graso o que está descuidado y los compuestos que también están presentes en la bardana pues son un gran estimulante para la función hepática y apoya el hígado al metabolismo de los nutrientes para que sea más eficiente esta absorción. Y al igual que el hígado pues la bardana mexicana beneficia indirectamente a los riñones pues va reduciendo esta carga de toxinas que la sangre debe de filtrar y previene esta formación de cálculos renales cuando aumentamos la producción de orina y vamos reduciendo esta concentración dañina de sustancias que pueden contribuir a que se formen estos cálculos. Además la bardana pues es una planta que actúa como un potente diurético natural y una planta con esta propiedad ayuda a eliminar mediante el proceso de orina el exceso de agua en nuestro cuerpo. Entonces la bardana va a ser un gran aliado para evitar esta retención de líquidos y podemos notar que estamos reteniendo líquidos cuando estamos notando una hinchazón generalizada. En muchas ocasiones pues esta acumulación de líquidos se produce a lo largo del cuerpo o puede producirse también en una parte siendo las piernas lo más común. Pero otra de las señales que estamos notando que algún cuerpo que algún órgano necesita una depuración urgente pues es cuando esta señal se vuelve exterior y lo estamos viendo reflejado en nuestra piel. Hay presencia de dermatitis de eczema de agné bueno la bardana en estos casos actúa como un purificador natural de la piel y con sus propiedades antiinflamatorias brinda ese alivio a la irritación a la picazón a la hinchazón promoviendo esta reparación de tejidos natural que procesa que acelera el proceso de curación. Detectamos la necesidad de depuración o de desintoxicación cuando estamos sintiendo este cansancio repentino inexplicable estamos teniendo mal aliento persistente un mal olor corporal una transpiración excesiva estas señales pues bueno están siendo indicativos de que usted necesita una depuración con el té de bardana y con el consumo de esta planta muchas personas están experimentando pues un aumento en sus niveles de energía sienten esta sensación de vitalidad porque estamos garantizando al cuerpo una depuración exitosa y esto pues lo debemos a una combinación estamos eliminando las toxinas mejoramos el funcionamiento de los órganos y de los sistemas del cuerpo y también estamos proporcionando una absorción más eficiente de los nutrientes sin duda pues un cuerpo más limpio y libre de toxinas va a contribuir a que haya un sistema inmunológico más fuerte y resistente y con el apoyo de la bardana estamos mineralizando nuestros huesos desinflamando las articulaciones y también con la bardana vamos a fortalecer esas defensas naturales de nuestro cuerpo contra enfermedades proporcionando que el organismo esté limpio absorba bien los nutrientes y sin duda un organismo que esté bien nutrido y que esté depurado pues va a ser un organismo que se enferme menos regresamos contigo Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos por otro lado pues también tiene que proporcionar un correo electrónico porque luego cuando ya elaboramos la fórmula pues hay que enviarlo a ese correo electrónico que usted nos va a proporcionar así no hay tardanza no hay demora bien por otro lado elaboramos nosotros una fórmula en el transcurso del programa y esa fórmula la guardamos en nuestra página para que cuando usted visite la página tenga disponibles tenga disponibles las fórmulas que necesite y además puede a través de la plataforma a través de la página puede reenviar a alguien a un amigo a alguien que requiera alguna fórmula y no tenga o bien puede adquirir a través de la página en la tienda en línea la fórmula que usted necesite para atender su salud y de esta manera le llega pronto la fórmula a cualquier lugar dentro del territorio nacional donde usted viva con la gran ventaja de que no tiene que pagar el flete y el envío así que es conveniente bien entonces la página para que la visite vamos a tomar nota www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas en Spotify con la voz del ángel de tu salud el ángel de tu salud la voz del ángel de tu salud o por iVoox también la voz del ángel de tu salud o bien puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse con facebook o a través de facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o bien instagram para ver el contenido con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX bueno vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa calle Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida Hermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado centro de asesoría volar en Xochimilco Ciudad de México la sucursal está en la avenida Morelos número 128 la avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de la estación de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anota el teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría volaria Ciudad de México en avenida Anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 avenida Anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 colina Merced Valbuena cerca del metro estación Merced a cuadra y media anotamos teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda Anicatepec Estado de México tienda ubicada en avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro Anicatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en Anicatepec Estado de México en Zumpango también Estado de México tienda ubicada en Plaza Juárez número 40 Plaza Juárez número 40 subiendo primer piso Barrio de San Juan entre calle calle Mina y José María Morelos entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Ciudad de México tienda en el Centro Cultural Telmex dirección avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos en la Colina Roma planta baja de la acción Cuauhtémoc entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro Cuauhtémoc teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 son los datos de nuestros patrocinadores momento entonces ya de elaborar nuestra fórmula para osteomalacia recordemos que son huesos blandos frágiles los síntomas y signos son los siguientes recordemos dolor óseo que tiende a concentrarse en áreas como la pelvis la espalda las piernas e incluso las costillas el dolor suele empeorar durante la noche puede aliviarse un poco con reposo pero no se quita los músculos pueden volverse débiles y propensos a la fatiga los músculos pueden volverse débiles y propensos a la fatiga hay dolor en las articulaciones pueden presentarse curvaturas anormales de los huesos largos como las piernas arqueadas o el pecho hundido hay un mayor riesgo de sufrir fracturas óseas incluso con traumas leves dificultad para caminar y ese dolor en la columna vertebral son síntomas y signos ahora vamos a elaborar ya la fórmula vamos anotando que plantas vamos a ocupar en nuestra formulación bardana mexicana borraja chocote hierba mora cachanes mora de árbol nuevamente bardana mexicana borraja chocote hierba mora cachanes mora de árbol mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas de la mezcla tomamos una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso vamos a elaborar la fórmula coadyuvante de apoyo para de plantas que la de suplementos anotamos colágeno con vitamina B8 glicina con calcio de coral aceites de linaza bacalao y omega 3 taurina menciono otra vez colágeno con vitamina B8 glicina con calcio de coral aceites de linaza bacalao y omega 3 y taurina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento suplemento adicional coadyuvante de la fórmula y del sistema inmune también el elixi que contiene tripala el elixi que contiene tripala y su clave es 18 25 no se lo olvide clave 18 25 se toman un vasito de dosificador a levantarse y otro vasito de dosificador antes de acostarse total dos vasitos de dosificadores uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría de volar y a las personas que nos están llamando vía telefónica vamos a hacerle sus fórmulas así que iniciamos buenas tardes con quien hablo buenas tardes doctor muchas gracias por recibir mi llamada que Dios lo bendiga que amable con mucho gusto adelante dime no te llamas Josefina López Cuentas Josefina López si adelante ahora si te escucho este fíjense que me hicieron una tomografía y vieron que tengo un tumor que sale del riñón derecho si del riñón derecho si del riñón derecho si que más y pues eso que tengo un tumor y que pues que quieren ver a ver si crece o no crece o no crece no sé como tengo 83 años si como que no me quieren operar y ¿cuánto pesas? peso 59 kilos 59 kilos tu estatura unos 66 bueno entonces no te dijeron el tamaño de que está que no está muy grande me dijeron no muy grande pero eso que significa pero que sale del riñón derecho también me dijeron que mis riñones ya no están muy bien los riñones no funcionan bien no ya no funcionan muy bien bueno que otra cosa mire este tengo anemia pero hace tiepecito que yo bueno unos meses que le compré en su tienda de este hierro si y me tomé dos frasquitos si pero no se me quita la anemia que siempre tengo poca anemia tienes un poco de anemia entonces que siempre tengo anemia aquí en la fórmula vamos a agregar algo pero cuáles son tus síntomas me gustaría saber cuáles son tus síntomas mire por el tumor me salieron yo digo que me salieron de la rodilla para arriba en la pierna derecha si me salieron unas ronchas rojas rojas y muchas comezonientas hay comezonientas si ahora en el brazo de hecho tengo dos manchitas rojas pero no me dan comezon pero en la pierna si no aguantaba las comezonas si pero así en la otra pierna me salieron pero mejor te pregunto yo se te inflaman los pies las manos pues mire en tipo de calor se me inflama el pie derecho más porque tengo mucho vario grueso del grueso y se me inflama este se me inflama mucho no más en tipo de calores no tienes dolor y tengo miedo porque hace un año se me inflamó y se me reventó se me hizo una úlcera bueno y ya se me alivió pero este año no se me han inflamado todavía no eres diabética cuando hace mucho calor si no eres diabética no no soy diabética soy hipertensa hipertensa nada más bueno entonces te hago tu fórmula vamos anotando no tengo tiroides pero tomo levotiroxina si está bien hagamos entonces la fórmula ocupamos lo siguiente algas garneri vamos anotando álamo negro utilizamos sangregado mangle rojo ocoxote también anotamos ocoxote y utilizamos también te triqui ahora si te menciono todo junto algas garneri álamo negro sangregado mangle rojo ocoxote te triqui mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas ahora polen de flores angélica mexicana también ginseng indio anotamos ginseng indio y utilizamos espirulina fue lo siguiente polen de flores angélica mexicana ginseng indio espirulina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo si buenas tardes con hermelinda deita montalgo bien hermelinda adelante te escucho mira tengo 64 años si 59 kilos si mido 152 si que te sucede caída desde hace 4 años caída si tengo el pelo bastante reseco si tengo diabetes desde hace 2 años si tengo muchas canas tengo el estómago muy inflamado mis uñas de los pies están amarillas las uñas de las manos muy delgadas y débiles tengo un dolor en el hueso en el glúteo izquierdo vista calgada ojos amarillos tengo 4 años con diabetes hace 10 años se me retiró la menstruación y desde ahí no produzco colágeno en todo el cuerpo se me ha visto deteriorado tengo manchas en el cuerpo blancas mi cabello luce seco y quebradizo diario me siento muy cansada y con mucho sueño tengo mucha resequedad en mis pies y en todo mi cuerpo apenas me fui a hacer unos estudios y salícula con la glucosa alta sedimentos de orina de glucositos de 22 a 25 fosfato alcalina en 187 y glucuma plomotina transparente en 55 bueno va a ser entonces la fórmula para que ya te recuperes pronto vamos anotando entonces utilizamos lo siguiente utilizamos palomulato chancarro clavellina amarilla líquen lechuga utilizamos galusa serpentaria voy a mencionar la fórmula de nuevo palomulato chancarro clavellina amarilla líquen lechuga galusa serpentaria mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora vamos con suplementos arándano rojo gelatina natural valeriana amarilla cisteína con coral menciono de nuevo arándano rojo gelatina natural valeriana amarilla cisteína con coral una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo con Gonzalo Alfonso Sánchez don Gonzalo adelante lo escucho si dígame o sea que lo que yo tengo que orino como cada dos horas en el día y la noche si que más si tengo 75 años si adelante que más este mido unos 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 70 si y soy diabético y interpenso si que más nada más entonces el problema ahorita que le mortifica es que está orinando muy seguido ¿Dónde? está orinando muy seguido si como cada dos horas ah bueno entonces vamos a hacer la fórmula si está bien vamos a anotar en todo lo siguiente utilizamos sañate salvia dulce noni morinda regalicia goma de traga canto a jengibre menciono otra vez sañate salvia dulce noni morinda regalicia dragacanto a jengibre mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso suplementos epilobio hipericón té blanco licopodio natural menciono de nuevo epilobio hipericón té blanco licopodio natural de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusta atenderlo bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jade rodriguez muchas gracias por tu participación placer rodrigo me despido con una frase anónima dice así los individuos enfermos son solo las manifestaciones visibles de la enfermedad social hasta luego esté muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación m este fue un momento es un tiempo m el ángel de tu salud el ángel de tu salud es un momento